Buenas tardes, estamos desde el municipio de Jardín, invitándolos mañana a que nos acompañen en el bazar semestral que hacemos Pro Corporación San Luis. Habrá muchísima variedad de productos para toda la familia, o sea que los esperamos a partir de las 7 de la mañana. Madruguen todos porque tenemos cosas muy lindas para vender, como siempre, ropa usada, ropa nueva, adornos electrodomésticos pequeños, demasiadas cosas cosméticas, lo que quieran y van a quedar divinas cuando se pinten con ellos. Tenemos demasiadas cosas, las esperamos mañana, lleven platica, lleven platica porque hay mucho que comprar. Y otra cosa, este bazar vamos a tener uno de los productos estrellas y que todas las mujeres siempre nos preguntan por ellos, que es la ropa interior, tenemos una donación muy buena, o sea que como dice aquí mi hermana, madruguen, los esperamos. También les queremos contar que la semana entrante estaremos entregando regalos en algunas de las instituciones educativas del municipio, especialmente en las que hace presencia la Corporación San Luis. Bueno, a continuación vamos a hacer un rápido paso como por los productos que tenemos aquí. Hay labiales de diferentes calidades, de diferentes tipos, aquí están los removedores, estos especialmente para las manicuristas, iluminadores, delineadores de ojos, aquí tenemos más labiales, los polvos compactos, los barnices. Más sombras de todos los colores, ojos azules, negros y cafés, quedan divinas maquilladas con todo esto. Aquí les podemos empezar a mostrar lo que tenemos de ropa, lo que ustedes quieran hay de niña, de hermosuras, de dama, de hombre, de zapatos, bolsos. Aquí tenemos más cosméticos y tenemos muchos anti-gel. Pueden surtir la casa con esto, de todas las cosas que tenemos. Aquí pueden ver otras cositas más especiales. Está el tip este de los bebés que a todas las mamás se ponen por tener uno, la sillita también para sus bebés. Tenemos una persiana que está prácticamente nueva, este mueblecito para colocar las verduras. Por eso les decimos que madruguen, porque tenemos estas hermosuras de camisas donadas por Arturo Calle. Tenemos de tela de bludín hermosas, tenemos chaquetas, todo nuevo. Entonces habrán muchas, pero muchas sorpresas en las cajas que faltan por abrir. Estas maletas también estarán a la venta. De estas son dos iguales y este maletín tan hermoso. Tiene sus rueditas, o sea que piénsenlo y vayan por ellos. Estos pequeños electrodomésticos están también disponibles. Exprimidor, estos son unos teléfonos inalámbricos. El pecatodo y esta estufa de gas de dos puestos. Una muestrecita de la última caja que estamos abriendo por acá. Son camisetas todas niñas, muy lindas. También es donación pues de Arturo Calle. Entonces ahí vean cositas para que se antojen. Vean este que tan lindo. Bueno señoras y señores, mañana madrugan porque ahí se pueden dar cuenta de todo lo que estamos desempacando, que es esta hermosura. No vamos a hacerle mate porque vamos a vender todo muy barato. Entonces pueden antojarse de lo que sea que a todos les va a alcanzar la plata. A todos los esperamos. Madrugan, ya les dijimos por 500 veces. Míreme, míreme en esta hermosura. En este momento todavía no sé qué es, pues les voy a mostrar. Hay que un suéter hermoso. ¡No, mire, coño totto! No, 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 no.